Regal Academy Y se harán realidad Regal Academy Vale, Rose ¿Vas a explicarme qué haces? Estoy practicando con la máscara ¿Lo pillas? ¡Baila de máscaras esta noche! La próxima vez corta agujeros para los ojos ¡Da igual! ¡Baila de máscaras! ¡Cómo malas! Aún hay que sobrevivir al día de escuela No será para tanto De acuerdo, clase Esta será la sesión sobre los dragones más letal que hayamos tenido Aprenderéis a volar durante una terrible tormenta ¿Sí, Rose? Hace un día estupendo Por eso he traído esto La máscara de la bestia Para impulsar la educación de mis preciados alumnos Usaré la reliquia mágica legendaria de la familia la bestia Además de que quería enseñárnosla Ahora, clase No puede preguntar a nadie No puede preguntar a nadie ¡Esperad! ¡La prueba está a punto de comenzar! Es por vuestro propio bien ¿Estáis todos bien? ¡Bien! Siempre que no me convierta en... ¡Esto mola mucho! ¡Ah! 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 ¡La salvaré! ¡Astoria está cayendo! ¡La atraparé y seré su héroe! ¡Yo lo haré! ¡Puedo atraparme a mí mismo! ¡No necesito a ningún príncipe! ¡Ha sido super nivel! ¡Venga, otra vez! ¡No está mal, Travis! ¡Ja, ja, ja! ¡La bestia! ¡Que sea posible! ¡Yo lo estoy! ¡Lo estoy tanto como tú! Y yo estoy feliz de que Rose no venga con una calabaza en la cabeza ¡Uy! ¡Yo nunca haría eso! ¡Fuero de aquí! ¡Vayamos! ¿Deseando tener un baile romántico, Astoria? ¡Ugh! ¡Espero que no! ¡Estudiar, estudiar! ¡No hay tiempo para romances! ¡Hola! ¡Bienvenidos a todos! El baile de máscaras de esta noche es en honor a mi sobrino, quien ha estado viviendo fuera durante algún tiempo. Os presento a Sean la Bestia. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué guapo! ¡No puede ser! ¿Sean? ¡Pastoria! ¿Lo conoces? Eh... ¡No! ¡Hola a todos! ¡Os he traído un pequeño regalo! ¡Magia de la Máscara! ¡Ohhhh! ¡Ohhhh! Cada máscara tiene un toque de magia. ¡Dale el vuestro! ¡Ja! Um... ¿Hola? ¡Oh, Dios mío! Después del baile, la pondré en mi colección de los cuentos. Rose, una flor para ti. ¡Semillas de calabaza! ¡Espera! La mía no puede ser tan mala. ¡Ay! ¿Ah? ¿Travis? ¡Zoon! ¡Mírate! ¿Sigues siendo el príncipe de la familia? Bueno, todos hemos crecido, ¿verdad, Travis? Discúlpame. Hola, soy Rose. Soy yo y Rana. Hawk Blanca Nieves. Lin-Lin abanico de hierro. Y, por supuesto, ¿recuerdas a Astoria? Estaba aquí hace un segundo. Pues sí. Eso me recuerda... Os veo después. Muy bien. Aquí pasa algo entre esos dos. Y por eso vamos a ayudarles. ¡Moda sigilo! ¡Ah! 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 Entonces, la clase fue un desastre. Pero siento que este va a ser mi día de suerte. ¿Estás buscando un reto, Travis? ¡Claro! Antes o después te demostraré que merezco la Máscara de la Bestia. ¿Y por qué no ahora, con todo el mundo llevando máscaras, la Reina de las Nieves intentará colarse? Baja y defiende la Máscara de la Bestia. Pero el baile... Estoy muy feliz por ti, Travis. ¿No es genial? Tienes una oportunidad de probarte ante tu abuelo. Sí, genial. ¿Qué te parece, Hawk? ¿Me acompañarás? Sí. ¡Por favor! ¡Vaya conmigo! ¡Déjalo! ¡Espera, Travis! ¡No hay vara! ¡Raus, eres tú! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Ah! ¡Ese es mi pico! Esto va a resultar demasiado fácil. Tú lo has dicho. Demasiado fácil. ¡Ah! 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 ¡No puedo ver! ¡No puedo ver! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡No puedo ver! ¡Ah! ¿Cómo voy a demostrar mi valía aquí abajo? Con todas las trampas del abuelo, nadie puede ni tocar... ¡Uy! Siempre me olvido de esa... ¿Eh? ¿Quién anda ahí? Si fuéramos a decírtelo, no llevaríamos máscaras chulis. Acabemos con esto antes de que mi madre llegue y acapare con todo el mérito. ¡Ah! 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 ¡Tengo armas todas esas piedras! ¡Ah! ¡Ya os lo dije! Nadie se atreve a robar a la familia a la bestia. Entonces volveré tus trampas en tu contra. ¡Magia de la furia! Esto va a doler Magia del cristal ¡Vámonos! ¡Abuelo! ¡Te he fallado! ¡Magia de la nieve! ¡Hulk! ¿Qué haces aquí? Quería escapar de todas esas pesadas Bien, justo a tiempo, pero la próxima vez yo te salvaré a ti ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eres amiga de la infancia de Astoria! ¡Tienes que conocer a Shawn! Pues no lo recuerdo muy bien, era un poco llorón Astoria siempre le salvaba de los abusones ¡John! Rose Cenicienta, ¿verdad? ¡Semillas de calabaza! ¡Nunca me canso de que me llamen así! Eres amiga de Astoria, ¿no? Está... avergonzada de mí ¿Qué? ¡Eres como un príncipe azul! ¿De qué se iba a avergonzar? Pero cuando éramos niños siempre tenía que cuidar de mí ¡Espera un momento! ¡No, no! ¡Escucha! ¡Ya sabes qué hacer! ¡John! Solo debes demostrar a Astoria que puedes cuidar de ella para variar No creo que tenga la oportunidad Saldrá corriendo si me ve ¡Entonces no te verá llegar! ¡Escucha! ¡Ah! Déjame adivinar, ¿estás evitando a alguien también? No. O sea, sí. Eso hago, chica a la que no conozco. Siéntate. Travis, ¿qué ha pasado? Me han quitado la máscara. El abuelo va a renegar de mí. ¿Quién ha sido? Dos chicas. Llevaban máscaras. Es una monada. Eso no es de mucha ayuda. Da igual. Debemos recuperarla antes de que el entrenador la bestia lo averigüe. Hora de robar la máscara de la bestia y usar su poder. Hay algo de lo que me pone nerviosa hablar. Es ridículo. No tengo miedo de ogros o de concursos de preguntas, pero... ¿Me preocupa hablar con un chico? Lo siento. Las máscaras vestido no duran mucho. Déjame arreglarla. ¿Qué? Pero, Sean. Yo siento lo mismo que tú. Me he puesto muy nervioso por volver a hablar contigo. ¡Parada esas chicas! ¡Los atapé! ¡Qué inoportuno! Yo me encargaré de eso. Y de ti. Nadie escapa de mi colección. ¡Astoria! ¡Magia de la calabaza! Es para ti. Yo no la quiero. No, insisto. Es tuya. No puede ser. Y ahora, extraeré el poder de la máscara de la bestia. Con mi magia. ¡Atención, tobos! ¡Atrapad a la reina de las nieves! ¡Aporéan! Ahora que estoy en mi elemento, traeré a mis propios invitados. ¡Ja, ja, ja! ¡Astrapa a la... ¡Astrapa a la reina! ¡Hastrapa a la reina! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Estáis todos bien? ¿Bien? ¿Bien? ¿Esto te parece bien? ¡Travis! ¡Vamos a recuperar esa máscara! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Como ves, ya no soy un llorón, Astoria. Convertidlos en helados de héroes. ¡Cuento lindo y complejo! ¡Aparece escudo espejo! No está mal. Usaré la máscara de la bestia para desencadenar el clima. ¡No vais a poder pararlo! ¡Está creando una enorme tormenta! ¡Bien! ¡Tenemos experiencia volando en tormentas! ¡Majia del abanico! ¡Majia de la furia! ¡Esto no es bueno! ¡No apuntamos bien con tanto viento! ¡Y falta que hace! ¡Majia de la calabaza! ¡Observad! ¡Permite el guiado de papones! ¡No es necesario apuntar! ¡Ni es necesario pensar! ¿Qué puede hacer esa cosa contra la Reina Nieve? ¡Dejadme a mí! ¡Tengo un plan! ¡Vengo ya! ¡Majia del cielo! ¡No! ¡Esta es mía! ¡Ahora! ¡Majia de la máscara! ¡Ya te tengo! Oye, Reina Nieve, ¿seguro que tienes la máscara correcta? ¿Quién se atreve? ¿Pero qué has hecho? ¡Ya tengo mi máscara! ¡Ven a buscarla, Reinecita! ¡No! ¡La tengo yo! Disculpa, ¿esta es la tuya? ¡La, la, la, la tengo yo! ¡Entonces me las llevaré todas! ¡Y también a todos vosotros! ¡Bien! ¡El plan de Sean ha funcionado! ¡Joy! ¡Invoca a tus bichos mágicos para enganchar la máscara a Roros! ¡Cuento de hadas incierto! ¡Molarán aparece al momento! ¡Ahora me toca a mí! ¡Tú! 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 ¡Me has engañado! ¡Más que a Bellalo! ¡Habrá falta más que esto! ¡Vamos, chicos! ¡Seguidme! ¿Lita? ¡Pues claro! ¡Me encantan los retos! ¡Atacar! ¡Oh, cielos! ¡Disculpa, entrenador! ¡Travis está solo allá arriba! No menospreciéis tanto a mi nieto. Él puede hacerlo. ¡No! ¡Reina Nieve! ¡Enfréntate al poder de la bestia! ¡Lo conseguiste, colega! ¡Me has salvado esta vez! ¡Y delante de todos! ¡Travis, quizás seas en la bestia más duro! ¡No te olvides de este tipo! ¡No podría haberlo hecho sin él! ¡Atención todos! ¡Os presento a los héroes del baile! Cuando las cosas van mal Y no encuentras solución Yo te puedo ayudar Debes creerme es verdad Para ayudarte a vencer Cuando no sabes qué hacer Tú llámanos y verás Tú llámanos y verás Es raro, pero es verdad Todo puede mejorar Sé que te puedo ayudar Debes creerme es verdad Si algo no quiere salir Nunca te debes rendir Llámanos y verás Beba Nieve o haga sol Ayúdate, llegarás Ya ves que siempre va a ser así Amigos, hasta el fin Un equipo genial Únete y verás Contigo nos gusta más Vamos, cuenta conmigo Aquí me tienes siempre juntos Amigos, siempre amigos Siempre, hasta el fin Regal Academy Regal Academy La historia acaba de empezar Con magia y mucha diversión Regal Academy Regal Academy Un mundo nuevo a explorar Abre la puerta y ya verás La magia nos hará Poder volar Imaginar Imaginar Y descubrir La academia ¡Gracias!